Omar, sí, estamos en el cuartel de bomberos de Bellavista, ustedes ven aquí la autobomba porque varias cosas para tener en cuenta. Personal de este cuartel de bomberos ha viajado anoche a la zona de Chasquivil por un incendio que está tratando de ser controlado y están esperando que los vientos corran a favor y no entorpezcan la situación en aquella zona. Hay una posibilidad de viaje para una ayuda, una colaboración al Brasil, a la zona de Amazonas. Y un dato a tener en cuenta que ayer el jefe de este cuartel, Antonio Robredo, daba a conocer, en un día han tenido 65 focos de incendio en la provincia de Tucumán. Vamos a ingresar al cuartel de bomberos. Aquí está Alejandra, que es la segunda al cargo porque Antonio, el jefe, está en Chasquivil. ¿Cómo está Alejandra? Bien, buenos días, muchísimas gracias por visitarnos. Sí, sí, la verdad, en este caso, por lo que te escuchaba que venías hablando, el señor Robredo Antonio, el director de operaciones de la Federación 3 de Junio, como bien lo mencionaba en el día de ayer, la provincia de Tucumán viene trabajando mucho con lo que es incendios forestales, de los 65 focos que te hablaban, son de los focos de incendio de todos los cuarteles de la provincia. En este momento, hace rato me estuve manteniendo en comunicación con él, se encuentra un equipo de 22 brigadistas que están conformados de la Federación 3 de Junio, de los cuarteles que están agrupados de la Federación 3 de Junio, está Famaillata, Fibiejo, también está la gente de Tranca, Aguilares, Yerbabuena y Bellavista, y este equipo está sobrevolando ya el área de Chasquivil, donde se está viendo cuál es la situación y cuáles serán los pasos a seguir en el trabajo que se va a realizar en este lugar. Me decían, están esperando que los vientos nos jueguen en contra. Y la verdad que sí, Tucumán es una provincia que tiene una situación muy amplia en cuanto a lo que tiene que ver en relación al viento, es muy cambiante, ustedes recordarán que se viene trabajando en Tafí del Valle, donde comenzó todo este trabajo que vienen realizando los bomberos de Tafí del Valle, su jefa Andrea, nos estuvo informando ya ayer en horas de la tarde que estaba controlada la situación, luego de tres días también ahí de trabajo que se estuvo llevando a cabo. ¿Y en Chasquivil que es incendio en los cerros también? Es exactamente lo mismo, en el día de ayer había tres focos de incendio en los cerros tucumano, uno era en Chasquivil, otro era en Tafí del Valle, fueron siendo controlados por la gente que también está trabajando en defensa civil de la provincia con el Plan Nacional del Fuego, es decir que la provincia está trabajando en esta emergencia. ¿Es verdad esto? ¿65 focos de incendio en un día? Si vos te pones a ver Tucumán, en esta época los bomberos voluntarios trabajamos mucho en lo que es incendio y se dan, en el caso de por ejemplo la ciudad de Bellavista, el cuartel de Bellavista que cuenta con una jurisdicción amplia que es en el departamento de Leale, llega un horario pico como ser las 2 y 3 de la tarde y comenzamos con los focos de incendio a lo largo de por ejemplo la ruta 157, si le preguntás a los demás cuarteles por día fácil llegan a tener de 6 a 8 o hasta 10 intervenciones referidas a incendios forestales y prácticamente a lo que es caña verales, caña de azúcar en pie. ¿La mayoría es intencional? Y la mayoría es intencional porque bien como lo explicaba ayer el jefe, el director de operaciones ya somos grandes, un poco de decir que intencionalmente los chicos jugando, supongamos que de 10 puede llegar a haber sido que los chicos hayan estado jugando en ese lugar y se haya aprendido fuego, pero ustedes se imaginan que en distintos puntos de la provincia no puede darse la misma situación, ni tampoco es que hay una persona que le dio por ir a prender fuego en distintos caña verales o en distintos sectores. Alejandra, lo último, ¿cómo es el tema del apoyo a la gente de Brasil y de la Amazonas? Bien, nosotros lo que es los cuarteles de bomberos de la provincia de Tucumán que están federados, a la federación 3 de junio, tenemos un trabajo a manera organizacional, el Consejo Nacional de Bomberos por medio de la coordinación única de operaciones activó una alerta amarilla para todos los cuarteles de bomberos de la provincia, para todas las direcciones de operaciones, donde se nos solicitó enviáramos, en este caso, un listado del personal capacitado para ese lugar. La provincia de Tucumán cuenta con una brigada de incendios forestales conformada por 30 personas que pertenecen a la federación 3 de junio. ¿Por qué destaco a la federación 3 de junio? Porque es en realidad por medio de donde nosotros como bomberos recibimos la capacitación necesaria, donde también se nos ha permitido participar en otras situaciones. Una vez que se aplica la alerta amarilla, cada provincia envía su listado, ya ha salido un contingente con 20 brigadistas especializados, que en este caso corresponden a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Córdoba. Nosotros nos encontramos en una instancia de espera, como así también 380 bomberos de todo el país están en la misma situación, realizando las tareas que son antes de esta emergencia, que para nosotros es el tema de las vacunaciones. Ayer he escuchado a algunos que decían que por qué los bomberos irían a la Amazona con todos los peligros. Claramente sabemos y tenemos una conciencia de lo que está pasando, tenemos una preparación y así también en cuanto a nuestra salud. En este momento estamos realizando todo lo que es el tema de vacunaciones. No son todas las vacunas, dado a que la brigada ya se viene realizando todo lo que es el trabajo anterior a la emergencia. Es decir, hay muchos que no tenían la vacuna de la fiebre amarilla, pero se ha habilitado un sistema de emergencia. Quiero agradecer al sistema del 107, que también nos ha posibilitado que hoy por hoy nuestros brigadistas asistan y no tengan por ahí esa espera rigurosa para acceder a las vacunas. Te agradezco mucho, Alejandra. No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos con el móvil en vivo de los primeros en el cuartel de bomberos de Bellavista. 65 focos de incendio por día en toda la provincia de Tucumán. Uno de ellos se está registrando en la zona de Chasquivil, en donde un grupo de rescatistas, de bomberos, está trabajando en la zona intentando controlar ese foco forestal que en la mayoría, en la mayoría de los casos son intencionales. Volvemos a ustedes.